¡Salutación! ¡Saludos! ¡Bienvenidos al Sabiens! ¡Les habla su amigo Ferran Prat! Hoy tenemos una entrevista que nos va a poner al día. Al día porque hablaremos de tecnología. Saludamos a Miguel Beguería. Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Estoy encantado de saludarte. ¿Cómo estás, Ferran? Muy bien, muy bien. Estamos aquí maravillados también de que hayan personas que en su momento parecían un poco fuera de contexto. Y lo digo en el sentido que los que primero hablan de y trabajan en áreas avanzadas de tecnología parece que suene como a ciencia ficción. Y Miguel Beguería, pues, ya hace 20 años que está puesto en el mundo de la telefonía móvil, que trabaja para varias compañías del sector tecnológico. Colabora en diferentes escuelas de negocio y es desarrollador de APPs. Yo recuerdo, Miguel, hace muchos años cuando nos conocimos, porque con Miguel hay una entrañable amistad, que ya hablabas de las APPs, de que habría una revolución en el mundo de la comunicación, en el mundo empresarial, en el mundo de las finanzas. Y a día de hoy tengo que darte, como siempre, la razón. ¿Eres un visionario? Para nada, para nada. Lo único que tenemos que hacer es observar qué hace nuestro entorno. Realmente nosotros somos, la sociedad es la suma de los individuos, y ni más lejos. Y tú ves cómo evolucionan, sobre todo tú que tienes hijos, yo también los tengo, y ves cómo son capaces de, sin leer ningún manual, sabes que nosotros somos hombres y lo último que tenemos que hacer es leer el manual. O sea, intentamos hacer las cosas. Y es curioso que una vez soltaron o dejaron en África a niños que no habían tenido ningún contacto con la tecnología, habían dejado un iPad, y bueno, el primer día lo miraban con mucha curiosidad, a la semana ya habían conseguido desbloquearlo y instalar aplicaciones, y al mes lo habían hackeado. Es decir, que lo hacemos, la tecnología que es tan complicada, se pone tan fácil, que cualquier niño es capaz de manejarla con una soltura realmente sorprendente. Yo, por ejemplo, pues no sé, me viene a veces mi abuelo, un payés, trabajaba en el campo, que le hubiésemos ido y he dicho, mira, abuelo, dentro de muy poco tiempo habrá algo que tendrás en la mano y que hará la función de teléfono, y que hará la función de linterna, y que hará la función de cámara fotográfica, y que hará la función de cámara de filmar. Y aparte, no tendrás que ir al pueblo a comprar el periódico para saber qué sucede, porque también te dará toda la información y otras y otras cosas más. Esto hubiese sido impensable tan solo, no sé si, me he ido dos generaciones atrás, Miguel, pero quizás con una ya hubiese sido impensable, ¿verdad? Es absolutamente sorprendente y, como tú dices, impensable. Fíjate, si yo a la que preguntara, a ti o a cualquiera de los oyentes, tú te instalarías en el cerebro un chip que supiera en todo momento dónde estás, que tuviera permanentemente geolocalizado, el término geolocalización es lo que hace el móvil. Un dispositivo que supiera dónde compras, dónde te gastas el dinero, a qué cine vas, con qué personas hablas, a qué restaurantes comes, dónde viajas. Si yo te dijera todo eso, ¿tú qué harías? Tú dirías, evidentemente, pues no me quiero poner ese dispositivo en el cerebro. Pues eso existe en el bolsillo. Eso se llama smartphone. Como tú muy bien dices, el smartphone ha fagocitado, de alguna manera, un montón de dispositivos. Si tú piensas desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué haces con el smartphone que antes hacías con otro dispositivo? Yo a mis alumnos siempre se lo pregunto, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar, ¿me despierto? ¿Cómo me despierto? Con un despertador en el móvil. Me despierto con el móvil. Ya no tenemos despertador. Escuchamos la radio, como tú dices, con el móvil. Hacemos fotografías con el móvil. El antiguo acomodador del cine que iba con una linterna y tú le dabas un X dinero por acá, ahora vas con tu teléfono móvil y hace la función de linterna. Hace la función de GPS en el móvil. Tenemos el GPS Waze o cualquiera de estos que funciona infinitamente mejor que el mejor GPS de los coches. Tú al móvil le dices a qué restaurante quieres ir solo diciéndole el nombre y te lleva a la misma puerta y estés donde estés en cualquier parte del mundo. En el GPS del móvil hay que meter en la dirección, la calle, el país. ¿Y si no me la sé? Pues evidentemente. Entonces, ese dispositivo, ese implante cerebral que cualquier persona diría que ni loco lo haría, pues lo llevamos todos absolutamente en el bolsillo. Todos metidos en el bolsillo de tal forma que nos tienen permanentemente controlados y geolocalizados. Entonces, hay una compañía de Elon Musk, que tú lo conocerás, que es un gran visionario. Ese sí que es un gran visionario, como lo era en su día Steve Jobs. Pues Elon Musk tiene una compañía que se llama Neuralink, que precisamente es esto. Es un implante cerebral, en teoría diseñado para enfermos de Alzheimer o personas con discapacidades físicas o conexiones neuronales, etc. Y ese implante cerebral ya existe, ya han hecho pruebas con cerdos el año pasado, sin ir más lejos. Entonces, esta persona es un empresario, se dedica a ganar dinero. Bueno, pues ya está la gente dando vueltas a si ese implante cerebral tiene algún tipo de utilidad empresarial. A mí se me ocurren infinitas, ¿no? Pero ahora que parece todavía un poquito lejano, yo creo que eso va a ser el futuro de la tecnología. Un implante cerebral que nos permita conectarnos con las máquinas. Puede sonar un poco de ciencia ficción o decir, qué exagerados, ¿no? Pero es lo mismo, estamos planteando que si hubiésemos dicho una generación o dos atrás, que tendrías en la palma de la mano todo lo que tenemos a través de un smartphone. ¿Tú crees, Miguel, de que la nanotecnología, esta tecnología tan sumamente microscópica, que creará interfaces cerebro-computadora, o sea, ¿la aceptaremos como hemos aceptado el móvil decir, oiga, póngame el implante? Porque incluso, pues, ¿por qué tener que aprender idiomas si tengo traductores incluso que pueden robotizar la voz de la traducción y no hace falta? Ya nos entenderemos. Qué bien visto, efectivamente. Voy a hacer un pequeño matiz con el tema de los idiomas. Ese dinero que nos gastamos en enviar a nuestros hijos a Inglaterra o a Estados Unidos para que aprendan un idioma con soltura, eso va a ser el equivalente, en mi opinión, mi opinión vale tanto o menos que cualquiera de los demás, pero mi opinión es que va a ser un dinero tirado a la basura. Va a ser el equivalente a aprender raíces cuadradas. Evidentemente, hay que saber hacer raíces cuadradas o alguien tiene que saber hacerlas para programar las calculadoras. Pues yo me pregunto cuántos de tus oyentes, a lo largo de su vida, han hecho a mano una raíz cuadrada. Absolutamente nadie. Los idiomas van a funcionar exactamente igual. No hay más que ponerse un dispositivo en el oído y en tiempo real, con un 5G, por ejemplo, que el 5G, tú sabes que la gran diferencia ya no es la velocidad de descarga, sino la latencia. La latencia significa la velocidad de respuesta, que prácticamente es insignificante, es despreciable. Entonces, es tiempo real. Se puede operar en tiempo real y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ese dispositivo puesto en el oído, Google tiene 200 idiomas en su traductor y ya entiende tu voz, incluso la mía, con lo mal que hablo, entiende mi voz, es capaz de traducirla a cualquier idioma. ¿Qué problema hay en decirla en cualquier idioma? Es decir, yo me podré ir el día de mañana a Indonesia y hablar en castellano. Tú puedes ir a Jordania y hablar en catalán tu idioma natural y la persona hablará en su idioma natural. Y una máquina, un dispositivo en el oído, te traducirá en tiempo real. De tal forma que tú hablas y él te habla y en tiempo real mantienes una conversación en cualquier idioma de cualquier parte del mundo. Eso no es cinta ficción. Eso es realidad. Eso ya existe. Google tiene todas las herramientas para hacerlo, tiene todos los idiomas, tiene todas las traducciones. Solo faltaba una tecnología tan rápida que nos permitiese que eso fuese tiempo real. Eso existe ya, el 5G. Claro, estamos hablando del 5G, pero ya se está trabajando en el 6G. Incluso algunos calculan que para esta década se va a implementar. Y estamos aquí como multinacionales tipo Huawei, Samsung, que incluso están apostando muy fuerte por el 6G. O sea, vamos a unas velocidades. ¿Quién nos recuerda aquel, podríamos decir, prehistórico ADSL, ¿verdad? Sí, o el modem, vaya la app este, que era un modem que tú conectabas a internet con el pi, 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 y donde estabas 56K. Hay un tema interesante, ¿no? Lo de, efectivamente, hay dos cosas que te quería comentar. El tema de la necesidad, ¿no? Tú me preguntabas si realmente esto lo haremos el día de mañana, no lo haremos el día de mañana. Hay un concepto que es el concepto de necesidad, que para mí es básico. Si a Henry Ford en su día, él decía, ¿no? Henry Ford decía que si a él le hubiera preguntado a sus clientes qué es lo que necesitaban, sus clientes en su día le hubieran dicho, yo creo que lo que necesito es un caballo Marra. Él estaba pensando en otro concepto, que era el coche. Los clientes a veces, las personas a veces, no saben realmente lo que necesitan o no saben lo que quieren. Por eso las encuestas de mercado, Steve Jobs, por ejemplo, no era muy partidario de hacer escuelas, porque es que la gente muchas veces no sabe lo que quiere o no sabe lo que necesita. Y las necesidades, hay varias versiones. Hay personas que piensan que las necesidades son necesidades artificiales, que hacen las pruebas multinacionales, y otras personas piensan que las necesidades existen, pero alguien, digamos, un visionario, una persona un poquito adelantada, es capaz de demostrarte que tú lo necesitas. Y hay una presentación que yo siempre hago a mis alumnos que me encanta. Es una imagen que yo te mandaría, que es Steve Jobs, sentado, cuando presentó el iPad, ¿vale? Sentado en un sillón, en un escenario, un sillón que estaba raído, que puede ser un sillón recogido, te digo, del resto. Sentado en ese sitio, salió, se sentó en esa butaca, como te digo, había una mesa y una botella de agua. Entonces sacó el iPad y se puso a manejarlo. Entonces todo el mundo que estaba rompió a aplaudir. ¿Qué sucedía allí? Tú te imaginas a ti mismo, sentado en el sofá de tu casa, que puede ser perfectamente el sofá de tu casa, con tu mesita y tu botellita de agua, y un dispositivo en la mano que te da acceso a toda la información del mundo, a todos los periódicos, a todas las fotos, puedes ver absolutamente toda la información del mundo en tu mano. Y la pregunta que yo me hago, y te hago a ti, si tú quieres, a los oyentes es, ¿tú necesitas eso? Yo lo necesitaba cuando tenía 15 años, y solo había dos canales de televisión, y solo podía dos canales. Por supuesto que lo necesitaba, pero no lo sabía. Esa es la clave. No lo sabes que lo necesitas. Tiene que salir alguien y demostrarte que en el sofá de tu casa tú puedes tener un dispositivo. A mí me pareció una presentación sobria, como todas las que hacía, y magistral. Es decir, demostrarte sin una sola palabra que tú necesitas eso. Bueno, la gente se volvió loca. Yo lo necesito. Claro que lo necesitaba, pero no lo sabía. Tuvo que venir él para decirme, en este caso él, para decirme que yo necesitaba eso. Y fíjate en qué terminó, ¿no? Toda la revolución de los smartphones y los iPads y cómo avanzó ese tema. Entonces, la necesidad es para planteárselo. Existen las necesidades y alguien nos los tiene que decir o son necesidades artificiales creadas por las multinacionales, ¿no? Bueno, pues eso es un debate que si quieres puedes abrir con tus oyentes. Y el tema de, no sé qué me has preguntado más, además te habría comentado otra cosilla, 5G, etcétera. Bueno, si hay un tema ahí con el 5G, ¿vale? Tú sabes que Huawei, en el caso de Huawei, ha sido de alguna forma, no, de alguna forma no, ha sido boicoteada por el gobierno americano, acusada de alguna manera de... etcétera. China va muy por delante del desarrollo del 5G, como tú dices, del 6G, muy por delante de Estados Unidos y por supuesto de Europa y no te quiero decir del resto de los países, ¿vale? Entonces, está muy metida, Huawei no es tanto los dispositivos, no son tanto los teléfonos, sino los equipos de red que están puestos en los grandes operadores. Entonces, todo eso lo controla Huawei y de alguna forma el gobierno americano dice, no queremos, esto es un riesgo, digamos, de alguna forma de espionaje y no queremos que los chinos nos espien, porque ya estamos nosotros para espiar. Y entonces, una cuestión, Miguel, ¿hasta qué punto esta inversión, estos avances en tecnología, son para beneficio de un gobierno, de un país, o son en beneficio de la sociedad? ¿Van en paralelo, van de la mano, o es que cuando ya llega a la sociedad es porque ya es obsoleto para determinadas corporaciones o gobiernos? Yo creo que los que realmente son, lo que yo digo, los listos, las personas, los creadores, los creativos, ese tipo de personas, los genios, sus intenciones muchas veces son buenas, la mayor parte de las veces son buenas, las intenciones de Einstein cuando investigaba la energía nuclear, etcétera, eran las mejores del mundo, eran buscar una fuente de energía que nos proporcionara energía barata para todo el mundo, universal y mejora del mundo. Luego, hay una serie de mentes que ven esos avances científicos como una oportunidad de predominancia o de sacar dinero, etcétera, etcétera, es decir, la tecnología, evidentemente, nos mejora, nos mejora, nos facilita la vida, nos proporciona nuevas oportunidades, a la vez que destruye puestos de trabajo, crea otros, está claro que en su día la imprenta destruyó muchísimos puestos de trabajo en escribanos, o amanuenses, etcétera, pero evidentemente la imprenta fue un gran avance para la humanidad, sin duda, este tipo de cosas son grandes avances para la humanidad, quienes lo desarrollan, lo desarrollan probablemente yo creo con buenas intenciones, eso es lo que yo quiero creer, otra cosa que luego gobiernos, etcétera, manipulen todo eso y lo utilicen en sus beneficios, me resulta muy curioso, por ejemplo, en el tema del COVID, cuando hablan de los rastreadores, ¿qué tiene que haber más rastreadores? A mí eso me parece siglo XX, siglo XIX, que una persona tenga que llamarte para saber dónde has estado y con quién has estado, si lo saben, lo saben absolutamente de dónde estoy yo físicamente, dónde voy, dónde como, dónde pago, qué compro, saben absolutamente todo de nosotros, por eso yo invito a todo el mundo a que se instale la aplicación de Radar COVID, sin total estamos espiados ya, pero bueno, con la aplicación Radar COVID por lo menos, por lo menos, ayudamos a los demás, es decir, si todo el mundo la tuviera instalada, no haría falta rastreadores, ni gastar esa fortuna en personas que te llaman a las 7 de la tarde, porque usted con quién ha estado, si lo sabes, con tecnología Bluetooth se sabe, entonces bueno, yo invito a la gente que lo haga, total, no es que yo no quiero que me espíen, estás espiado, hay muchas personas que no son partidarias, que les manden un correo electrónico, porque eso les parece una invasión de su privacidad, y sin embargo, sabemos dónde han estado, porque ponen fotos en Instagram, en Facebook, comparten toda su vida, dónde comen, dónde van de vacaciones, no solo en Instagram, o en Facebook, que al fin y al cabo allí tienes teóricamente a tus amigos, hay gente que lo pone en el estado de WhatsApp, que están en Indonesia de vacaciones, pero a quién se le ocurre, si tienes 3.000 contactos en WhatsApp, uno de ellos puede ser el que te hizo la mudanza, el que te hizo la reforma en la casa, le estás contando a todo el mundo que está en Indonesia de vacaciones, pues eso puede llegar a cualquier ladrón y decir, maravilloso, lo tengo a 8.000 kilómetros de distancia, voy a ir que no hay nadie en su casa, vamos a manejar todo eso, la información, muchas veces nos negamos a recibir un correo electrónico y sin embargo, lo compartimos para todo el mundo, la información es poder, cuando hablan de Facebook, Facebook es gratis, no, Facebook no es gratis, tu Facebook lo pagas con tus datos, con tu privacidad, así se paga Facebook. Esto es verdad, ¿cuántas veces habrán personas que se habrán preguntado, ay pues mira que bien, tengo un sistema de correo gratuito, tengo un sistema de redes sociales gratuito, mira que bien, tengo un WhatsApp por ejemplo gratuito o un Telegram, etcétera, etcétera, que te permite comunicarte gratis, hablas, ves, pero aquí hay algo más, ¿no? Hay los negocios, los negocios, yo a veces los entiendo, no, se entiende tradicionalmente como comprar a dos y vender a tres, con lo cual mi margen es uno, cualquier autónomo que me esté escuchando sabe eso, es decir, yo si compro a dos y vendo a tres, cualquier tienda de Andorra o de donde sea, compran a dos, venden a tres, ganan uno, ese es el negocio, claro, sencillo de toda la vida, pero hay más, la pregunta es, ¿por qué Facebook pagó 17.000 millones de dólares por WhatsApp? Una aplicación teóricamente gratuita, en su día valía un euro al año, entonces, ¿por qué pagó 17.000 millones por una compañía que es gratis, que tú lo usas de forma gratuita? ¿Están locos los de la gente de Facebook? ¿Están locos? Por supuesto que no están locos, saben que lo solo tienen instalado más de 2.500 millones de personas en el mundo, que esto va con una geolocalización que se mandan fotografías, que se hacen llamadas, que se sabe dónde están las personas, que sabe dónde vas, y son capaces de segmentar de una manera la publicidad que es muy valioso para las compañías. Me gustaría mandarte un enlace para que tú pulsaras en tu móvil y pudieras ver lo que Google sabe de ti, por ejemplo, sabe categorizarte por edad, qué intereses tienes, qué búsquedas has hecho. Es un enlace que yo te mandaría si quieres para que luego lo cuelgues en tu web o donde quieras. Y cualquier usuario, cualquier oyente pueda pulsar allí y que sepan qué saben de ti. Es un enlace abierto, es decir, que todo el mundo lo puede pulsar. ¿Cómo se llama? ¿Recuérdalo? Bueno, es que no te lo puedo... Es un enlace largo, la verdad. No sé si te lo... Lo pondremos en el canal de YouTube para que las personas puedan saber qué saben de ellos, ¿no? ¿Lo digo bien? Te muestran esa publicidad que es curioso, ¿no? Que tú a veces dices, bueno, estaba hablando con alguien de unos zapatos que he visto y resulta que llego a casa y me salen anuncios de zapatos o de gafas de sol o de ordenadores o de coches. Porque es curiosísimo todo esto, ¿no? El modo de venta comercial no creo que esté cambiando, sino que ya ha cambiado, ¿no? Hemos visto cómo las empresas han empezado a reducir su volumen a nivel físico y han empezado a ponerse en modo online. ¿Hasta qué punto la empresa acabará desapareciendo físicamente y estará, pues, en un apartamento de forma remota, en, pues, no sé, al lado de un lago en un país X? El concepto empresa, país, negocio, esto, ¿a qué nivel estamos ahora? Esa es buenísima, buenísima pregunta, una pregunta realmente para especular, para soñar y para pensar, ¿no? Ahí estamos tratando de ver el futuro, ¿no? Y eso, yo por lo menos no soy capaz, ¿no? Pero lo que sí que sé es que el crecimiento, el crecimiento del móvil, la penetración del móvil tenía una tendencia claramente al alza, ¿no? Y a partir del año 2015 se produjo una cosa que le llamaban el seocalipsis, ¿no? Que era, en ese momento el tráfico de móvil, es decir, tráfico en internet, ¿vale? De, 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 bueno, acceso a internet desde móvil superó por primera vez en la historia al tráfico desde PC. Entonces, a partir de allí ya Google te obligó de alguna manera a decirte no voy a mostrarte en las búsquedas si tu web no es mobile friendly, es decir, no es responsive, no responde a móvil, no se adapta bien al móvil, ¿vale? Entonces mucha gente tuvo que reconducir sus páginas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta exactamente? La pregunta era esta, ¿no? O sea, un poco cómo se va pues a establecer cómo serán las empresas. ¿Serán por volumen? ¿Serán por capacidad? ¿Estarán deslocalizadas? Estamos viendo que, por ejemplo, pues los kioscos están desapareciendo, que hay negocios que están desapareciendo pero no es que desaparezcan, es que se está recolocando con el tema digital. Estamos viendo empresas de venta de textil, de moda, que ya su nivel de facturación online es estratosférico, por ejemplo. Efectivamente, como el crecimiento, como te decía, era muy claro pero es que luego vino este apocalipsis que hemos vivido el año pasado y todavía estamos metidos en el desgraciadamente que fue el COVID. Todo el mundo nos vimos en las casas, las tiendas cerradas, los restaurantes cerrados, los bares cerrados, todo cerrado. Entonces, tú seguías necesitando cosas. Entonces, mucha gente que no compraba por internet se inició a comprar por internet. Todo. La pintura que voy a pintar la casa aprovechando que tengo tiempo. Los muebles de no sé dónde, los aros de cortina, de lo que sea. Cualquier cosa la puedes comprar por internet. Esas personas que antes no compraban por internet y lo han hecho por primera vez durante la pandemia se han dado cuenta de las grandísimas ventajas que eso ofrece. Luego, volver al comercio tradicional es muy complicado. Una vez que tú has probado la sangre de lo que es comprar barato, rápido, porque al fin y al cabo tenemos el tiempo que tenemos. Tenemos 24 horas al día de las cuales pasamos muchas horas trabajando o de la parte durmiendo y luego tenemos una parte para hacer nuestra vida, nuestro ocio y nos quedan a lo mejor dos horas libres al día de ocio y podemos elegir qué hacemos con ese tiempo. ¿Nos dedicamos a irnos a Mercadona o irnos a las tiendas del centro comercial a comprar los pantalones del niño, los zapatos, los libros o los discos que me interesan? O lo compro o lo compro por internet en un rato y esas dos horas las puedo utilizar para estar con mi familia, para salir, para tomar algo, para estar con mis niños. Pues ese es un poco el dilema, ¿no? Antes lo utilizamos para eso, estamos todo el día liados, ya le voy a un botón, me lo mandan a casa y ya luego, ya ese tiempo lo uso yo, pues a lo que sea. Ha sido un cambio completo de paradigma que ya venía anteriormente pero que el COVID ha disparado. Y tú como profesor de escuelas de negocio de estas nuevas y reales tecnologías, ¿has podido percibir si de forma digital, es decir, online, se vende más que de forma física? ¿Hay algún dato que nos haga vislumbrar hacia dónde va el mundo del comercio y de la venta? Cualquier compañía de retail sabe que su tienda la tienda que más vende es siempre la tienda de internet. Cadenas de tiendas muy grandes saben que su tienda más importante es la tienda de internet. Grandes comercios como en España hay, por supuesto, el gran comercio online es Amazon que de alguna manera es Skynet para los que han visto Terminator, ha acabado con un montón de negocios, ha acabado con absolutamente todo, tienen control. Pero su principal negocio no es tanto la venta, sino que los negocios en la nube, etcétera, que es otro mundo completamente distinto y que también es seguro. Entonces, cualquier persona sabe que adaptas al mundo de internet o haces la famosa transformación digital, que es un término ahí un poco que ahí sabe muy bien. Voy a hacer transformación digital, no sabes muy bien qué es lo que es, pero deja de ser adaptarse al comercio online y eso tiene grandes riesgos, como por ejemplo la deslocalización. Si yo voy a estar trabajando desde casa, ¿qué me impide? ¿Y soy un desarrollador o soy un que impide que contraten a alguien en otra parte del mundo? Si al fin y al cabo la otra vez de internet da exactamente lo mismo. Luego hay servicios que gracias a Dios solo se puede presentar, digamos, prestar presencialmente, prestar y recibir presencialmente. No sé, se me ocurre. Cortarte el pelo, tú no puedes cortar el pelo por internet. Bueno, puedes ver un vídeo en YouTube de cómo cortarte el pelo, pero no se lo recomiendo a nadie. Hay servicios que son presenciales, pero lo que es comercio, propiamente comercio, está el tema muy, muy complicado. Por eso, yo invito a todo el mundo a que no pongan los huevos en la misma cesta nunca. El comercio, digamos, el restaurante que estaba preparado para el delivery ha sobrevivido. El comercio que no estaba preparado para la entrega en domicilio, pues tristemente ha perdido, ha perdido y ha desaparecido. Entonces, bueno, se presentan, como tú dices, oportunidades para algunos, en realidad están las oportunidades para todo el mundo, todo el mundo las puede tomar, pero hay algunos que las toman y otros que las dejan pasar. Transformación digital implica estar en internet, estar en las últimas tendencias, tampoco es necesario tener todo lo último que sale, ni mucho menos. Yo tengo que elegir qué es lo que para mi negocio realmente es funcionar y me sirve y me proporciona beneficios. Pero hay que estar al día de lo que sucede porque luego pasan cosas tan imprevistas como el COVID y este apocalipsis zombie que te digo y hay mucha gente que se ha quedado en el camino, tristemente, la verdad que tristemente. Y yo también tengo esperanzas, yo sé que el futuro presente prácticamente en poco tiempo, la gente tiene muchísimas ganas de salir. La gente tiene ganas de viajar, la gente tiene ganas de disfrutar, de avanzarse. Yo soy optimista con respecto al futuro y estaba bastante negativo y veía que iban a ser más grande el problema de lo que realmente la gente decía. Ahora soy bastante optimista. Yo sé que la economía se va a recuperar de una manera bastante potente, igual que la caída fue potente y soy optimista de cara al futuro porque fíjate que hay mucha gente en ERTE, mucha gente en ERES, en despedidos, etcétera, etcétera. Si no hay mucha gente que no ha gastado y como dicen Andalucía, no ha gastado ni bromas. Es decir, que tienen dinero ahorrado y están deseando salir de viaje, salir, comprar y disfrutar, salir a cenar, invitar a los amigos y esa gente y esa gente yo creo que van a poder levantar entre todos un poco la economía y que los que han perdido los trabajos, etcétera, puedan subirse al carro de la mejora económica que yo espero que a pesar de los gobiernos, sea del signo que sea, yo confío en la gente. Yo recuerdo, Miguel, una conversa contigo hace quizás más de 20 años, más de dos décadas que ya hablabas que todo va a cambiar y cuando dices todo cambiar, va a cambiar, pues lo hemos visto, ha cambiado todo o casi todo, pero estamos en el primer round, puede cambiar todo cuando lo que estamos viendo que a nivel de inteligencia artificial empiece a operar de forma autónoma, porque hay, por ejemplo, cosas que parecen imposibles, hay un sistema de inteligencia artificial que da información sobre nuestro estado emocional interno. ¿Qué hace? Pues identifica, mide las emociones de la persona a partir de la información obtenida mediante señales inalámbricas, utiliza ondas de radio para recabar datos cardíacos, respiratorios, etcétera, etcétera, y con ellos predice las emociones y además sin requerir expresiones u otras señales. Cuando la inteligencia artificial esté consolidada como ahora está el smartphone, el teléfono móvil y otras cosas, ¿qué pasará? Y me gustaría que escucharas un fragmento de la película Matrix si lo que vamos a ver dista mucho de lo que dicen o no. ¿Te parece, Miguel? Me parece una idea estupenda. Dale, a ver. Amigos y amigas, también va por ustedes. Escuchen y saquen sus propias conclusiones. Hola, Neo. ¿Quién es usted? Yo soy el arquitecto. Soy el creador de Matrix. Te estaba esperando. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso alterado tu conciencia sigue siendo indefectiblemente humano, ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. De igual modo, aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente, es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante. ¿Por qué estoy aquí? Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada, con natural a la programación de Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía que a pesar de mis denodados esfuerzos no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática. Aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia, es previsible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí. No ha respondido a mi pregunta. Muy cierto. Interesante. Eres más rápido que los otros. ¿Otros? ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Matrix es más antiguo de lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente, en cuyo caso esta sería la sexta versión. ¿Cuántas son bobadas? Tres. Solo hay dos explicaciones posibles. ¿Cómo es posible? O nadie me lo dijo. Tengo miedo. O es que nadie lo sabe. Exacto. Como sin duda estarás deduciendo, la anomalía es sistémica y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas. ¿Estás muerto? ¿Vas a destrozar esto? ¡Va! ¡Va! ¡Se jodan! ¿Puedo decir lo que me pase por los cojones? ¡Viejo capullo! ¡Va! Elección. El problema es la elección. Miguel, ¿estamos eligiendo correctamente? Los análisis, ¿sabes? Los análisis certeros en realidad solo se hacen a posteriori, ¿no? ¿Sabes? Que ahora también se dice si hubiéramos hecho o hubiéramos hecho lo otro o tal. Entonces sabemos, tenemos todos los datos para poder decidir. Ahora mismo creemos que hacemos lo correcto, creemos que hacemos lo correcto, el tiempo lo dirá. La verdad es que la ciencia ficción se adelanta. A mí por eso me gusta tanto, La ciencia ficción dura sobre todo, me interesa tanto porque se adelanta a los tiempos, ¿no? Hace unos años se hablaba de coches voladores o de edificios. Luego realmente salís por la calle y ves que los coches han evolucionado, digamos, electrónicamente, ¿no? Tienen dispositivos, tienen conexión a internet, pantallas muy bonitas, pero sigue siendo el mismo motor de combustión, aparte de los coches eléctricos que hace muy poquito han salido, que si quieres hablemos del tema, pero siguen siendo el mismo coche de combustión de hace 100 años. Los aviones tienen la misma forma de volar que hace 100 años y cambian, evidentemente, los controles estos tecnológicos, y a mí me gustaría pensar ¿cómo será el futuro en los próximos 5 años? Bueno, pues ahí puedes intentar atreverte a decir algo, ¿no? En los próximos 10 años, 15 años, 20 años, pero si nos vamos a los próximos 5.000 años, a los próximos 10.000 años, 20.000 años, ¿cómo será el mundo entonces? Eso es lo que habría que preguntarse, ¿no? Porque, bueno, 5 o 10 años todos nos atrevemos, ¿no? Habrá muchos coches eléctricos, una inteligencia artificial, habrá una forma de comprar distinta, pero dentro de 30.000 años, por ejemplo, ¿cómo será la humanidad dentro de 30.000 años? Hombre, Miguel, permíteme, te voy a hacer una pregunta existencial tecnológica, dentro de, pues no sé, quizás no tantos años, y con los avances en computación cuántica que se van a desvelar muchos secretos del universo, porque habrán la capacidad operativa para realizar cálculos de cosas ahora que podríamos hablar de física y cálculos exóticos, ¿podrá darse la paradoja de que estemos muertos y vivos a la vez? Bueno, esa pregunta, como tú dices, es una pregunta existencial. ¿Cuál es la diferencia entre la vida y la muerte? No deja de ser más que la conciencia, la conciencia, mejor dicho, la conciencia de que estás vivo. Lo digo, permíteme, porque ya vemos que ya existe, o sea, no estoy inventando nada, ya existe de forma holográfica que puedes ver un familiar fallecido e interactuar con él. quien nos dice que con los avances de la computación cuántica no estará fallecido, sino que tendrá todos los elementos de diálogo, de pensamientos, de pregunta, respuesta, emociones, articulaciones, movimientos característicos que solo hace una persona, gesticulaciones, que dirás, si está vivo o no. La diferencia de la conciencia, de los recuerdos y de todo a una máquina, es decir, cuando se habla de crionización y se habla del cuerpo en realidad, nosotros, bueno, hablando de existencialismo, presidente, Jean-Paul Sartre decía que nosotros no tenemos un cuerpo sino que somos un cuerpo, entonces, nos tenemos que olvidar de nuestro cuerpo, lo que nos hace personas es la conciencia, si somos capaces de transferir esa conciencia, ¿qué más da el cuerpo? Y apuestos a elegir, pues elegimos el cuerpo de Brad Pitt o el cuerpo de Angelina Jolie o de, pues no, lo que quiero es mi mente en otro cuerpo, entonces, mi mente es lo que me hace humano, entonces, yo creo que por el futuro va por ahí, la capacidad, no tanto de que el cuerpo sobreviva, que eso al fin y al cabo no tiene más valor, sino que la mente y la conciencia, los recuerdos y la emotividad, etcétera, sea capaz de transferir eso a una máquina que el día de mañana lo puedas implantar en un cuerpo a elegir en un catálogo, eso sería, imagínate, y eso sí que es futuro, no digamos inmediato, pero yo lo veo en 100, 200, 300 años, por supuesto que sí, y si quieres me llamas entonces y podemos confirmar si teníamos razón o no. Ya sabes que de momento en radio no curvamos el tiempo, pero en el plano astral no existe el tiempo, bueno, no es que no exista el tiempo, es que hay el no tiempo, ahí lo dejo, Miguel. Interesantísimo, la verdad que ahí podemos especular y podemos pensar qué va a suceder, pero tenemos que pensar, a veces hay una frase, que dice que lo urgente no nos deja tiempo para lo importante y el día a día muchas veces nos impide pensar en lo que realmente es importante y lo que nos hace felices, ¿no? Hay que, yo creo que las personas tienen que tratar de ser felices y eso se consigue teniendo un entorno social agradable, haciendo felices a los demás, mi madre siempre dice que yo soy feliz cuando veo felices a los demás, me hace muy feliz que a la gente le vaya bien, cuando alguien me dice estoy encontrando un trabajo, me va muy bien, yo siempre me alegro porque yo quiero que la gente sea feliz, eso nos mejora a todos, apenas una cadena de favores y eso nos mejora, mejorando una persona se mejora parcialmente el mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, sabias palabras las de tu madre. Miguel, una cuestión, aquí en Andorra somos un país de turismo desde tiempos de hace mucho, muchas décadas atrás, ¿cómo ves el futuro del turismo? ¿Por dónde pasa? ¿Habrán cambios, habrán nuevas formas de entender el turismo, de practicar turismo? ¿Qué opinas? Mira, durante el COVID precisamente cuando la gente no podía viajar, no podían viajar, yo creo que era en China donde se empezó a hacer viajes en avión que despegaban en una ciudad, volaban hasta destino y volvían a la misma ciudad. Es decir, cuando se habla del planteamiento este que la gente viajará virtualmente a los sitios, etcétera, etcétera, yo no me lo termino de creer, porque la gente necesita desplazarse, salir, porque un viaje no es hacer turismo, es un poco evadirte de tu mundo para ir a un mundo distinto y luego poder volver quizá a tu mundo, pero yo esos viajes virtuales no los veo tanto, porque eso ya existe, la posibilidad de visitar museos virtualmente o ciudades, está todo mapeado realmente con Google Maps, cualquier dirección en cualquier parte del mundo, tú la pones a dirección y eres capaz de ver la foto de la fachada de ese sitio y pasear por esa calle, realmente no proporciona tanta satisfacción, si me apuras hasta como el sexo virtual, que eso puede ser el día de mañana, yo creo que hay dos pulsiones que mueven al hombre, que son eros y tanatos, por un lado el sexo y la reproducción y por otro la muerte y son las dos pulsiones internas y yo creo que eso de alguna manera se puede solapar con temas virtuales, pero donde esté la realidad va a ser difícil que la realidad supere o que la ficción supere en este caso la realidad, un viaje presencial es difícilmente sustituible por un viaje virtual, yo creo que es un poco un engaño, yo no veo tanto el turismo, la gente le va a seguir gustando desplazarse, se va a hacer más universal, otra cosa es que el mundo soporte que 7.000 millones de personas vivan como vivimos tú y yo, por ejemplo, con coches como tenemos nosotros, con consumos eléctricos como tenemos, con se me rompe a la hora de compro otra, el mundo es capaz de soportar 7.000 millones de personas que vivan como vivimos en el primer mundo porque al fin y al cabo somos unos privilegiados, vivimos mejor que el 95% de la población del mundo y nos quejamos a veces, es que la conexión wifi a mi casa no me llega a 300 metros, ¿estamos hablando de eso realmente? ¿realmente estamos hablando de eso? Cuando hay gente y personas en el mundo que no tienen ni siquiera para comer, que no tienen para dar de comer a sus hijos y nos quejamos nosotros, yo creo que es muy justo con el resto del mundo y con nosotros mismos quejarnos de lo que tenemos, la verdad, somos unos privilegiados y tenemos que ser conscientes de eso, somos unos privilegiados. Precisamente en un anterior programa me preguntaban los oyentes, ¿cómo puede ser que se esté invirtiendo tanto dinero en ir a buscar agua en Marte con estas inversiones multimillonarias en tecnología espacial y haya lugares que no tengan donde dormir, que no tengan que comer, que las enfermedades diezman poblados y poblaciones, aquí hay algo extraño también, ¿no? Pues tristemente sí lo hay, sí lo hay, la verdad, decían que había, no sé si son 12 o 14 personas que habían pisado la luna y se movió las fosas, Mariana la habían pisado, pero habían pisado, no, habían estado creo que dos o tres personas, ¿no? Hay muchos sitios en la Tierra completamente desconocidos y el espacio se conoce mucho mejor, ¿no? También, bueno, el tema de los avances espaciales, muchos de esos avances son avances a largo plazo, ¿no? Hay que, que luego redundan en el beneficio de la sociedad. A mí, por ejemplo, no sé, hay un tema que tampoco tiene exactamente que ver con esto, ¿no? Pero cuando se habla, no sé, el Vaticano, por ejemplo, que tiene muchísimas riquezas y por eso si se vendiera, había muchas personas en el mundo que podrían comer, muy bien, y a los cinco años de que esas personas comieran, ¿qué sucedería? Porque ya no habría nada, o sea, gracias a que existen esos museos, ¿no? Y esos, tus hijos, los míos, mis nietos y los próximos nietos de mis nietos podrán ir el día de mañana al Vaticano y maravillarse con el Moisés o podrán, de Miguel Ángel o podrán ver la Mona Lisa de Leonardo, es decir, gracias a que están esos museos allí, eso, detemece a toda la humanidad, ¿no? Entonces, si todo eso lo vendiéramos para darle comer a la gente en el mundo, pues sí, podríamos darle comer durante unos años, pero al final volveríamos a estar en el nuevo problema y habríamos perdido, Esa Mona Lisa estaría en el baño de un multimillonario ruso y solo ellos podrían disfrutar y sin embargo, al estar en un museo o en los museos vaticanos o donde sea, tus hijos, mis hijos y los hijos de nuestros hijos podrán ir el día de mañana a visitarlo, ¿no? Entonces hay que buscar qué otras maneras que el mundo y la capacidad y la creación de las personas es capaz de encontrar qué otras maneras hay de que ese mundo, ese tercer mundo, de alguna forma funcione solo. Es que necesitan funcionar solos. Mira, ya que hablamos de tecnologías también, Miguel, me enviaba un policía a tenor de, bueno, pues de lo que está aconteciendo en algunos lugares de España, ¿no? De, decía, bueno, es que al final acabaremos por desaparecer como cuerpo policial y lo que habrán son robots que atenderán otro tipo de órdenes en otro formato porque al final las circunstancias harán que desarmen al policía y el, la Matrix, la Matrix política al final hará que hayan robots policía. ¿Esto, esto, esto, ¿ves que pueda suceder? Yo creo que también, sin duda. Al robot se le programará con toda la legislación y se le dirá lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer en cada circunstancia y será capaz de tomar decisiones entre comillas políticamente correctas o legales. Otra cosa es que hay decisiones instantáneas e instintivas que difícilmente una máquina puede tomar, ¿no? Y ahí, no sé, son los coches eléctricos, por ejemplo, ¿no? O los coches de autoconducidos, ¿no? Que son capaces de analizar las señales de tráfico, la velocidad, el entorno, etcétera, etcétera, y son capaces de, bueno, ¿y quién ha programado eso? Es decir, ellos saben la mejor, los coches, digamos, autónomos son capaces de decidir la mejor decisión que menos daños produzca en cada momento. Entonces, claro, tú éticamente te planteas, ¿no? Yo voy en el coche solo y hay una posibilidad entre X de que la máquina decida que sea yo el que sale de la carretera en vez de otro coche que viene de frente porque ahí van cuatro y yo voy uno solo entre los cuatro muertes frente a una, la mejor decisión es que muera yo. Vamos a ver, la mejor decisión, digamos, cuatro contra uno sí es. Para mí, desde luego, no es la mejor decisión porque eso yo muere. Entonces, ahí hay una serie de dilemas que habrá que resolver. ¿Cuál es el mal menor? Bueno, el mal menor es relativo. El mal menor para cuatro frente a uno está claro que es uno, pero si el uno soy yo, cualquiera de vosotros que me está escuchando dirá, pues casi prefiero que sea... Entonces, bueno, hay un tema instintivo que las máquinas se pueden programar para que tomen decisiones correctas y legales, pero hay un tema instintivo que estoy seguro que un cuerpo de seguridad bien formado saben tomar y una máquina no es capaz de hacerlo hoy por hoy, hoy por hoy. Bueno, de hecho, hace pocos días en la ciudad norteamericana de Nueva York, de Estados Unidos, se quedaron perplejos agentes de policía y las personas que estaban en la zona cuando aparece un perro robot policía y rompe en la escena de un crimen en el Bronx, ¿no? Y se quedaron perplejos. Estamos viendo cada vez más cómo la robótica, la inteligencia artificial va participando en lo que podríamos decir en escenas de conflicto y claro, imagínate que este ingenio articulado que ahora ya impresiona de por sí que también se está utilizando ya en, si no recuerdo mal, en un bar, cafetería, restaurante del sur de España como camarero, imagínate cuando ya se le dé una piel, una textura, un aspecto, una forma, pues bueno, más o menos agresiva o no. Esto, la inteligencia artificial y es la pregunta ya para finalizar esta entrevista, Miguel, es ¿hasta qué punto deberá ser o no autónoma que tome decisiones por sí misma como están ya actuando los drones de combate de última generación? ¿Ferran? Sí, sí. Sí. ¿Hasta qué punto va a ser autónoma? Hasta que tome conciencia, si es que volvemos a la ciencia ficción en realidad, hasta que tome conciencia de sí misma y pueda autorregularse. Eso es un riesgo. Es un riesgo como es un riesgo mandar señales al espacio, ¿no? Si mandamos señales al espacio diciendo dónde estamos pueden ser amigos o pueden ser enemigos de alguna forma, delatas tú. Hay una teoría que es la teoría del bosque oscuro que hay un libro de una trilogía de Cixin Liu que habla precisamente de esto, ¿no? Si tú delatas tu posición puedes utilizar varias cosas o que te ignoren o que te teman y te ataquen. La inteligencia artificial es algo parecido. El momento que las máquinas tomen conciencia de sí mismas quizá empiecen a valorarse más su propia supervivencia igual que lo hacemos nosotros los humanos, ¿eh? Los humanos tenemos el instinto de conservación y de supervivencia propio y luego a través de nuestros hijos. O sea, nosotros de alguna manera transmitimos nuestra herencia genética a la siguiente generación y eso es una lucha que sucede en humanos y en cualquier especie animal. Todos los animales tratan de transferir su herencia genética a la siguiente generación y eso es el eros, ¿no? Que estamos comentando la pulsión. Entonces, en el momento que la máquina de inteligencia artificial sea consciente de eso, quizá trate de hacerse indestructible y tomar el control. Entonces, en el momento que ellos toman el control dejaremos de tenerlo nosotros porque solo alguien, solo una unidad puede tener el control. O lo tienen ellos o lo tenemos nosotros. Hoy por hoy lo tenemos nosotros, los seres humanos. En el momento que lo tengan las máquinas, volver a quitárselo será complicado. O quizás imposible. Estamos casi viendo las escenas de Terminator. Decía un hombre muy visionario como fue Isaac Asimov. Algo muy curioso que va a colación de lo que estamos tratando, Miguel. Y decía algo tan curioso como que el primer paso para hacer estofado de conejo es atrapar el conejo. Y esto, si lo trasladamos a lo que estamos tratando hoy y en este sentido de inteligencia artificial, el primer paso para crear un nuevo humano es atrapar al humano. Amigos y amigas, como siempre aquí el tiempo nos vuela. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha sentido la entrevista, caballero? Pues para mí, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que personalmente te aprecio como un hermano porque hace tantísimos años que nos conocemos y es un privilegio que me has llamado para estar aquí. Sinceramente, he disfrutado muchísimo hablando contigo. Siempre disfruto mucho hablando contigo. Me he olvidado que estaba en la radio. Yo hablaba contigo con toda naturalidad como hablamos tantísimas veces. Yo recuerdo ya que eras un hombre avanzado en su tiempo cuando en determinadas circunstancias ya hablabas de tecnología de futuro, de que tantas cosas cambiarán y tantas cosas hay que mejorar en el mundo y mira, pues pasan los años y sigues en pie esta cita eterna tuya. Miguel Beguería, experto en tecnología. Como siempre, un teléfono o un contacto por si alguien quiere que le desarrolles una app de estas tan innovadoras desde tus plataformas. Si quieres, podemos dejar incluso la página web nuestra que nos visiten y ahí nos pueden contactar. Nosotros hacemos, tenemos un app builder que se llama Spartap. De alguna forma es como la ciudad de Esparta terminado en PP, no tenía que ver con el Partido Popular, aviso, spartapp.com y ahí tenemos un app builder de tal forma que cualquier persona en cualquier parte del mundo se puede crear para sí mismo su negocio, etcétera, se puede crear una aplicación móvil porque nosotros pensamos que lo de la web, etcétera, etcétera, eso es el siglo XX. Ahora mismo, la mejor manera de meterte al cliente en el bolsillo es meterte en el bolsillo del cliente y en el bolsillo todo el mundo tiene un smartphone. necesitan los comercios, los negocios, meterse en el smartphone del cliente porque de esa forma sabrás qué hace tu cliente, dónde va, cómo te podrás comunicar con él, hacer encuestas, tarjetas de fidelización, lo que sea. Métete en el bolsillo del cliente haciendo una aplicación móvil. Nosotros lo hacemos en spartap.com, es spartap.com. Miguel Beguería, muchísimas gracias. Gracias por la cuña, un abrazo muy fuerte y un saludo para todos. Chao. Y amigos y amigas, recordad que a veces hay que provocar las cosas y como dijo ya que hablaba antes de Isaac Asimov, toman nota, la suerte favorece solo a la mente preparada y con esto, que cada uno saque sus propias conclusiones.